amigos seguimos aquí viendo esos autos en plaza méxico y miren lo que encontramos esto si es el cofre de un wheelies y efectivamente es un Jeep este Jeep está totalmente restaurado y es un carro que es meramente de exhibición o sea lo podrán ver con nada más su suspensión es un carro está sucio de abajo impresionante ahora este es un Jeep wheelies este es un CJ2 CJ2 fue el primer vehículo de calle por decirlo así que hizo Jeep después de la segunda guerra mundial de las cosas interesantes aquí tiene para poder montar su puerta si queremos una portoleta y si ven tienen un sistema de varillas aquí arriba que los podemos seguir ahí lo estamos viendo para trenzar el toldo entonces puedes dejarlo convertible puedes abatir tu toldo como cualquier Jeep super elemental en sus indicadores pero este en especial lo que tiene es que está padrísimo su restauración si lo ven su volante está perfecto vamos a ver el otro lado pueden ver su eje trasero que está padrísimo estos estos es bueno este es un overlap aquí tiene su empleo de overlap recuerden que la empresa wheelies nos hacía y cuando se acaba la guerra dicen bueno ahora que hacemos con los Jeeps bueno de entrada diseñan este Jeep y le quitan dos rejillas y a las rejillas de los autos de guerra este solamente tiene siete las pueden contar los de guerra tienen nueve esta es la forma en que puedes diferenciar un Jeep de guerra a un Jeep ya de época de paz ahora este es un 4x4 y como su ficha técnica lo indica aquí lo vamos a ver este es un Flat Fender de 4 cilindros en esta época todos eran de 4 y conforme fue pasando el tiempo le fueron poniendo faros perdón motores más grandes ahora en este caso específico estoy viendo los faros porque sus faros son wheelies también o sea impresionante vean sus ruedas, sus neumáticos su seguro del 4x4 y de lo padrísimo de este carro que podemos observar es bueno aparte de que si bien su interior es una alfombra plástica que realmente nunca fueron de alfombras hasta los nuevos es que tiene toda su placa de identificación el uso del 4x4 toda la información para que puedas trabajar en tu carro y vamos a ver de este lado tenemos nuestra llanta de refacción y atrás tenemos nuestros pequeños stops de época este carro está de 10 no hay un detalle que no esté en su lugar que no esté a la época esto es su tipo de lona, su tipo de rines, su tipo de llantas interiores y que lo más padre de esto es que es un 4x4 y como pueden ver ahí están sus cambios la palanca grande es para los cambios normales y sus dos palancas chicas para jugar con el 4x2 y el 4x4 esto es muy elemental tenias que poner el cambio ajustar los seguros en tu rueda aquí te ajustas y entonces ya podrías trabajar tu 4x4 y podría ser un vehículo que podrías dejar si querías totalmente descubierto o como ahorita para época de lluvias que sea un carro cerrado vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí vengan y antes les platico de otros más que andan por aquí